Antes de la ovulación hay un desarrollo de vasos sanguíneos que se rompen y también hay una mayor producción de líquido folicular que incrementa el volumen al interior del folículo sin necesidad de aumentar la presión en él ya que se da un aumento de la elasticidad folicular gracias a los cambios en las relaciones entre las células de la granulosa y de la teca. Estos cambios comprenden una pérdida de cohesión de las células de la teca externa a causa del edema invasivo de esta capa por las prolongaciones en crecimiento de las células de la granulosa que penetran a través de la lámina basal. Las consecuencias del aumento del volumen folicular son primero un adelgazamiento en la pared del ápice conocida como estigma que es la zona abascular por donde se romperá el folículo para la expulsión del ovocito. Esta forma una papila y el ovocito se encuentra al lado opuesto del estigma antes de la ovulación. Lo segundo es la separación de las uniones gap que mantenían la comunicación entre las células de la granulosa y las células del cúmulo o óforo, lo que produce la liberación del ovocito primario al líquido folicular del antro. Es en este momento cuando el ovocito aislado de las células de la granulosa es capaz de reanudar la meiosis que había sido suspendida en estado de profase para terminarla después de la ovulación y dar origen a un ovocito secundario que es haploide con su primer cuerpo polar. Este ovocito secundario inmediatamente comienza una segunda meiosis y se detiene en estado de metafase 2 hasta que se dé la fecundación. Si no hay fecundación, el ovocito secundario degenera. Después de la ovulación también hay una invasión de vasos sanguíneos desde la teca interna a la granulosa. Las circunstancias hormonales que favorecen la ovulación son los altos niveles de estradiol secretados por el folículo dominante que induce el pico de LH ante la presencia de unas bajas concentraciones de progesterona. La duración del pico de LH es muy corta, de 12 a 24 horas, posiblemente porque el factor que induce su secreción, que son los estrógenos, disminuye en concentración cuando el folículo responde al pico de LH. La ovulación se produce aproximadamente a las 24 horas después del pico de LH e implica una reacción inflamatoria que involucra enzimas y diversas moléculas que ocasionan la desintegración de la matriz de colágeno del tejido conectivo en el lápiz del estigma, favoreciendo la rotura de la pared folicular y la expulsión del ovocito. Cuando el ovocito es expulsado, lo hace en compañía del líquido folicular y de las células del cúmulo o óforo, las cuales vuelven a organizarse alrededor de la zona pelúcida y otras permanecieron ancladas, formando la corona radiada. Luego, el ovocito es captado por las fimbrias del oviducto, proceso denominado obicaptación, y posteriormente es barrido hacia la entrada del oviducto por la acción de los sinusilios de las fimbrias. ¡Gracias!